Lo que resta ya de puente, pues con eso, con anticiclón, con sol, con nieblas, temperaturas suaves y sin lluvia. Fíjense en el modelo de precipitación. ¿Cómo se nota un frente que intenta atravesar el país que no puede con ese bloqueo anticiclónico que tenemos sobre España? Y es precisamente ese anticiclón lo que favorece la formación de nieblas. Ojo, mañana de nuevo pueden ser persistentes, intensas, con visibilidad muy reducida en muchos puntos del interior. Por ahora, la agencia lanza estos avisos por niebla en buena parte a la meseta norte, interior de Huesca, interior de Lleida y en el resto del país. Jornada de nuevo que predomina soleada, especialmente en esas zonas donde la niebla no va a levantar. Pero fíjense cómo volvemos a hablar de un día con sol, con temperaturas agradables, sin lluvia y eso sí, con nieblas intensas en el interior. Precaución, más detalles ahora mismo tras los deportes. Muy buenas tardes. Volvemos a hablar de cielos que predominan despejados, pero con nieblas de nuevo que vuelvan a aparecer en muchos puntos del interior peninsular. Fíjense, de nuevo, la provincia de Valladolid con esas nieblas. Iremos con esta situación, de hecho, en lo que resta el fin de semana y también comenzaremos semana con poquitos cambios. ¿Por qué? Pues bien, la respuesta la podremos apreciar claramente a través del Meteosat. Fíjense, como tenemos un frente muy aparatoso que incluso a priori puede asustar aquí hacia el oeste de la península, pero le es imposible adentrarse, pues precisamente porque tenemos un bloqueo anticiclónico en buena parte de Centro Europa, también de España, que impide que las borrascas o los frentes puedan, pues eso, atravesar nuestro país y dejar un cambio de tiempo. Sin embargo, sí que favorece esas nieblas en zonas del interior peninsular. Fíjense cómo hasta ahora aún permanecen en áreas del interior del nordeste, también en Zeta Norte, hacia el interior también de la mitad de este peninsular y para mañana casi más de lo mismo. De hecho, las nieblas mañana podrían ser persistentes, duraderas en muchas zonas del interior, especialmente en ambas mesetas y también, de nuevo, en el interior del podante del nordeste peninsular, Cuenca del Ebre, interior de Cataluña. También se darán por la mañana en otras regiones de la mitad sur peninsular, aunque aquí sí esperamos que se disipen, y en el resto, en general, jornada de nuevo soleada, con algo más de nubosidad de nuevo por la mañana, con esos vientos de levante en áreas del estrecho, sin descartar a primera hora una gota o dos, y también nubes de tipo alto por la mañana hacia el noroeste de Galicia, pero poco más en el resto de jornada también soleada, en el Mediterráneo, en Baleares, con nubosidad baja matinal a primeras horas, ya tendiendo también a despejar rápidamente a lo largo de la mañana, y en Canarias, mañana más soleada, y es verdad que por la tarde, esperamos que se crea, se genere nubosidad, especialmente en zonas que rodean las montañas, y también en áreas de la salud y portentura, sin descartar alguna gota, pero muy poca cosa. Las temperaturas esta próxima noche algo más fría, pero poco más, y las máximas, fíjense de nuevo que valores, rozando los 20 en áreas del Mediterráneo, de nuevo 20 en la Coruña, 13 en el centro, así que permanecen bastante bajas, donde la niebla va a ser persistente, intensa, duradera, en el día de mañana de nuevo, especialmente en ambas mesetas. Nubosidad compacta con puntos del interior peninsular, precaución en carretera, en el resto, de nuevo, sol, nada más. Aquí lo dejamos, volvemos esta noche, ya lo saben.